Muy bien, continuamos en este diálogo, en esta mesa, en el programa 2436. En una tarde exactamente de diálogo, porque en este bloque va a estar el magister Gabriel Bernúdez. Un hombre que, para escalar posiciones, pisó un peldaño, el otro, el otro, el otro. Y cuando llegó al lugar que tiene hoy, área metropolitana, le pregunté, ¿la buscaste? Y me dijo que sí, que la había buscado porque también los proyectos y la forma de ejecutarlos. Que Córdoba ha mejorado, sí. Córdoba ha mejorado. Que las plazas son visitables y almidadas, sí. Las plazas son visitadas y almidadas. Y se lo dice un viejo que viene de San Vicente remando. Gracias por estar. Gracias, como siempre, Gerardo. Hace tiempo no me venía, pero sabes que... ¿Te da por satisfecho con la gestión? Sí, como dice Martín, siempre hay muchas cosas por hacer, pero hay muchas cosas que se han hecho y lo importante es que la gente las ve. Creo que todos los ejes de gestión en los que se ha trabajado son ejes en los que no se ha trabajado de manera teórica, sino pragmática. La recuperación del espacio público, como bien decía recién, las plazas, el río, los parques, el parque de la biodiversidad, la generación de lugares para que la gente se empodere, la cantidad de ciclovías y bicisendas que estamos recuperando que invitan a la gente a tener un nuevo medio de movilidad sustentable, la próxima inauguración de la bicisenda en altura, que tantas veces se puso en duda sus permisos y cosas que uno escucha decir. Entonces, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de todos los cambios que se han generado en materia ambiental, en política de economía circular, en temas tan delicados como...? Vos no fuiste ni sos tribunero, pero la gente te considera, Gabriel, la gente sabe que sos un hombre de acción porque venís desde la privada con acción. ¿Venís el acompañamiento de la oposición? Mira, la creación del ERE Metropolitana, creo que es un ejemplo puntual de trabajar en consenso. Cuando el Intendente Yarjora se dispuso a liderar con una decisión política la creación del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, que hoy preside nuestra candidata a vicegobernadora, Miriam Prunotto, se creó la Secretaría de Desarrollo Metropolitana, de la cual soy titular. Y a partir de ahí trabajamos en un entramado de convenios y de consensos con cada uno de los intendentes del Gran Córdoba, donde hay radicales del PRO, filo kirchnerista, peronista. Ahora, Miriam Prunotto ha tenido la cualidad de reinstalar la vocación de diálogo entre un partido y otro. Bueno, cuando la convocaron para que se arrime al oficial Limón, no dijo que no. Llego para trabajar por el bien. Es que creo que la lógica nueva de esta coalición de gobierno, que se ha conformado esta nueva coalición, esta nueva forma de ejecutar, llevar adelante la gobernanza, tiene que ver con eso, tiene que ver con despojarnos no de las ideas, no de los orígenes, no de nuestras identidades partidarias, pero sí trabajar pensando en la gente con una visión de consenso, con una visión de pragmatismo, de trabajo en equipo. A los vecinos no les importa si a los problemas se los resuelve un peronista, un radical o un kirchnerista. A los vecinos les interesa que les resolvamos los problemas. Entonces, en la medida que haya dirigentes destacados, que trabajan bien, que gestionan bien, y en eso, bueno, Miriam, ha dado nuestra acabada de eso. Ahora, ¿no se ha adelantado el peronismo con instalar varios candidatos ya? Paserini, Siciliano, Rodio. La política, todos los que participamos en política, todos tenemos alguna aspiración personal. Pero sabemos que siempre el equipo elige a quién es su capitán. Entonces, nosotros tenemos un capitán en este momento, un liderazgo que es de nuestro gobernador Juan Esquiareti, y próximamente de nuestro candidato gobernador Martín Yargiora. Porque la renovación, el recambio generacional, se va dando de manera natural. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué es el cambio? El cambio es el cambio que le damos a la gente, las mejoras en la calidad de vida. El cambio es poder mostrar todos los días que vamos hacia adelante. Y en ese sentido, nuestra fuerza ha mostrado una gran madurez. Y la incorporación de personas extra partidarias, como Preto, como Miriam, Javier y Miriam son dos destacados dirigentes. ¿Cómo no tenerlo en consideración para una coalición de gobierno? No una coalición para ganar una elección, sino pensando en gestión, claramente. Claro, pero pueden rigerir la falta de seguridad, la falta de acción policial. ¿Cómo no se va a reconocer las cosas que faltan o las cosas que suceden? Lo primero que hay que hacer es eso para poder diagnosticar y tomar medidas. Y medidas se toman todo el tiempo. No se ven las medidas que se toman para mejorar. La gente está desesperada por la falta de seguridad. Yo creo que se está trabajando y por primera vez la ciudad de Córdoba tiene un intendente que asume su responsabilidad en materia de seguridad con esta incorporación que hemos hecho de las patrullas de seguridad ciudadana en el Parque Sarmiento y que ahora se están incorporando en 17 corredores. Es muy poca gente, la provincia es muy grande. Muy poca gente. A ver, cuando hay una crisis nacional, económica, social, de la envergadura de la crisis que venimos sosteniendo en este tiempo en Argentina, que venimos teniendo y padeciendo, lógicamente los indicadores de seguridad no son buenos en ningún lugar. Pero que se está trabajando para revertir, para prevenir, para tratar de mitigar los efectos de la delincuencia, de eso no me cabe duda porque lo vemos a diario, incorporando tecnología, incorporando móviles, incorporando personal. Lo que pasa es que, bueno, la escalada que hay lo es en la misma proporción que la crisis, que la inflación, que la falta de empleo. Pero yo dije en la presentación del programa de que vos estabas escalando todos los peldaños de la escalera para llegar allá. ¿A la municipalidad o a la legislatura? ¿Vos sabés que siempre he trabajado en la ciudad? No, no me digas que seguro que diga el equipo. No, eso no. No, no, no. Cada uno... ¿Cómo no haber siempre querido ser intendente de la ciudad? Claro. Pero también he sido siempre muy orgánico y he entendido cuando el equipo designa a otro compañero... ¿Tiene equipo? ¿Estás formando equipo, Gabriel? Nosotros trabajamos en equipo, somos parte de un equipo. Pero una cosa es trabajar para una dirección y otra cosa es trabajar para una mayor. No, no, el equipo que tiene nuestra gestión es un equipo que siempre está a disposición de quien la va a liderar en algún momento del tiempo. Y en ese sentido, claro que tenemos equipo, por supuesto. ¿Cómo convivís con la oposición? Bien, de manera racional, soy muy respetuoso. Recién lo escuchaba Miguel dar sus opiniones. Nosotros no tenemos enemigos en la política. Tenemos rivales. Tenemos adversarios. Entonces, a partir de eso, a partir del respeto, creo que podemos construir una sociedad mejor. El problema que tiene Argentina es la grieta. Esa maldita grieta que nos hace estar de un lado o del otro. Permanentemente confrontando. Cuando hay un montón de cosas, si vos te pones a hablar, todos sabemos que los problemas son los que son. Tenemos diversas maneras, tal vez, de afrontarlos. Y al que le toca gobernar es el que lidera. Y muchas veces, el que está del otro lado, en vez de colaborar, solamente tira piedras. Porque hay que estar en la gestión para saber cómo son los problemas en primera persona. Gabriel, Juan Ejerecte, la Nacional. Martín Gargiore, la Provincial. Todavía está la duda de quién a la municipalidad, porque hay varios pretendientes. ¿En cuál vas a jugar? No, nuestro candidato es Daniel Pasearini, claramente. Está definido, se definió hace... ¿Ya se definió? Claro, se definió hace más de dos meses y estamos trabajando fuertemente. Creemos que están dadas las condiciones para que seamos muy competitivos. Y estoy seguro que Martín va a ser gobernador y que Daniel va a ser el próximo intendente de la ciudad. Estoy convencido de eso, porque lo palpo en la gente, en la calle, en los amigos. La gestión está muy valorada. Creo que Córdoba está linda, está mejor, a pesar de que faltan muchas cosas. En San Vicente, donde tengo una hermana, se ha valorado mucho tu accionar en cuanto al viejo mercado de San Vicente y a las cinco plazoletas. Le quiero contar a la gente que San Vicente es algo muy especial, porque en siete cuadras hay cinco plazas. Desde la calle Pellegrino y a la calle Solares, cinco plazas. Sí, estamos trabajando ahora para hacer la parte de la bicisenda. Vamos a recuperar sobre la calle San Jerónimo. Estamos trabajando con Bloomberg y con Vital, que son organizaciones internacionales de seguridad vial, en las cuales nos hemos apoyado para desarrollar este plan de bicisenda y ciclovía en la ciudad. La verdad que estamos muy contentos de llevarlo adelante, de generar una infraestructura para una movilidad sostenible, que es una opción que la gente va tomando. Todas las grandes ciudades lo van haciendo y nosotros estamos alineados en eso. Estamos trabajando fuertemente en la nueva red semafórica, en la nueva central inteligente. Desde enero hay una empresa que se ha hecho cargo de eso y es el programa que incorpora 150 semáforos peatonales, semáforos para los solo bus. Estamos en proceso de ejecución. ¿Por qué? ¿Por quién o por qué llegaste a donde estás? Porque te conozco hace muchos años, cuando no se preveía a un dirigente político. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué y por quién? Creo que uno llega en función de equipo siempre, pero claramente porque uno es un enfermo del trabajo, de la gestión, del día a día, de afrontar los problemas, de buscar, de tener ideas para solucionar los problemas. A mí la verdad que me encanta, venimos casualmente en este momento, antes de venir a tu programa, de estar con gente de una empresa de tecnología viendo cómo digitalizar controles, cómo colaborar con la seguridad desde la tecnología en la ciudad. Y son todas cosas que uno las trae, las propone, cuando uno tiene un intendente, como Martín Llargior, una persona con la cabeza abierta, una persona que va para adelante, que se fija modelos que viaja, que le gusta traer ideas. Y bueno, es mucho más fácil, porque uno las cosas que propone se pueden llevar a la práctica. Este drama que hay con la inseguridad, ¿te taladra? Por supuesto. ¿Quién no tiene un pariente al que le hayan robado, al que le haya pasado algo? Es una situación que seríamos... Ahora, la oposición habla de que falta la especialización policial. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la especialización policial se va dando, pero también el delito va profesionalizándose. Es verdad. Lo cual hace que nosotros tal vez debamos acelerar ese proceso para estar a la altura de estos tiempos. Creo que se trabaja mucho. La jefe de policía es una persona muy preparada. El ministro de Seguridad y Gobierno, Julián López, es una persona que está trabajando permanentemente. El gobernador, en primera persona, recién escuchaba que no se hablaba, que el gobernador no habla de la seguridad. Es que casualmente esa es nuestra principal virtud. No somos personas de hablar, somos personas de hacer. Y creo que ese... El gobernador es decir es hacer y dejar que prometer es realizar. Absolutamente cierto. Lo conocí a tu padre. Era un hombre de pedir análisis. Si tuvieras que rendir, ¿cómo te calificarías? No te entendí qué me quisiste decir. Con tu gestión y con tu accionar político, si tuvieras que... Es muy difícil opinar de uno mismo. Yo lo que sí... No, al contrario, al contrario. Yo estoy muy tranquilo porque siempre me ha gustado... ¿Sabés lo que hacía Luis Ángel de la Torre? No. Se sentaba frente al espejo y hablaba con el que estaba viviendo. Y se confesaba lo bien y lo mal. Qué bien. La verdad que sí. Uno creo que siempre hace autoanálisis de lo que... Claro. De lo que gestiona, de lo que hace día a día. Yo estoy muy tranquilo con lo que hago. La verdad es que siempre soy muy autocrítico. Creo que podría haber hecho algo más. A veces no te dan las horas del día. Pero estás en camino. Sí, siempre estoy en camino. Siempre soy un constructor de sueños. ¿Vos sabés las ideas que he tenido y las que he podido plasmar? Que conozcas hace muchos años. Gabriel, a esa cámara tu despedida de la gente. A la gente le tenemos que decir que Córdoba está más linda. Que Martín es una persona de bien. Y hay que ser bueno para ser mejor. Martín es un buen tipo y va a ser un buen gobernador. Y nosotros le pedimos a la gente que lo acompañe. Y que acompañe a su equipo. Vamos a seguir gestionando para mejorar. Así como se ha mejorado la ciudad, para seguir mejorando la provincia. Un trabajo que vienen haciendo muy bien desde José Manuel de la Sota, Juan Eschiaretti y que va a continuar Martín Yarzora en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!